El final de la Torraza El final de la Torraza Vicky salido del Rey León Tú lo sabes Ganaron para mí nuestro trabajo Es un pitufo holandés Salió de Países Bajos De Países Bajos ¿Qué hablas tú de la competición? Si Bonnie vino con el chipco fino Tengo el don Tú estate atento primo Porque doy una lección Tú si eres el Rey León Con Jack el Destripador Pero ¿Qué me dices primo? Tengo estilo Te aniquilo Y ahora te reviento en el vinilo Del Rey León amigo Si tú fueras Simba Por lo nano que eres Te levantan con palillos Te levantan con palillos Pero acaso no lo ves Chiquillo lo hago sencillo De nuestro fluidez El cargo no lo vale No tiene ni red Y si ganas la final Ha sido gracias a él Ahora mismo la verdad Que tú que te has creído En esta noche pasas desapercibido Han puesto las batallas Donde huele a mierda Para que no pases desapercibido Desapercibido Tú mírame a la cara Esa ha sido muy mala primo Yo soy Simba Y me levantan con palillos Si tienes en bar Me pego Simba Tres birras y cuatro bocadillos ¿Qué bocadillos? Si él los pide en el metro Es que te falto Tú eres un analfabeto Hermano Es que eres el mejor rapper del continente Y no llegas a una final Si no es individualmente Si no es individualmente Masoca Habla del gordo Que tiene los pectorales Que le tocan en la boca Hijo de puta Subnormal de mierda Cómeme la polla Acotazo, acotazo Síguelo, síguelo Mira, ahora mismo la verdad llegando Este para mí Si es mi hermano Pero yo creo que a ti Te hacen una rinopastia Y al puto cirujano Lo dejas sin manos Sin manos Y a ti sin mente Dime, te enferma Escucha como suena Bro, tu estancia alerta Sus pectorales le tocan en la cara Y a las piernas Hace el pectopop Como un viaje al centro de la tierra Y a tiempo Y ahora solo Ahora solo, ¿vale? Vale, ahora solo Ahora solo Con vivo, coche Con vivo, como era Con vivo, como era Con uno a cinco, ¿vale? No Era bonito Vale, pero dejadme grabar, coño Dale, Jorge ¿Quién empieza? Ya Ya, 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 ya Esta es la final, guacho Dice 3, 2, 1 Tiempo Escúchame porque yo soy bien duro Así es como sueno Yo soy duro Igual que el cemento Me parece que esto es uno a cinco Y con este primo Le pego el cinco El cinco a cero El cinco a cero Te has trabado, compañero Por eso es cuando el cargo viene Y ven a tu agujero Que me dices de cemento, cabrón Si yo soy como eso Me hago más duro Contra más fuerte sea el sol Cinco a cero No me he trabado, compañero Es que a veces me río Cuando lo exagero Y eres tela malo, Memo No pasarías ni tú solo en cuartos Compañero Compañero, ¿qué me dices? Que te follen No hables de cuarto Que en Alicante el cuarto Compartiste con el Zoya No sé si lo recuerdas Soy Stroyer No me tires del brandao Oye, calmadito, ¿eh? Calmadito, ¿eh? ¿Y la rima, qué? Tú callas de tolacón Porque yo tengo el nipel ¿Eh? Hablas de brandao No sé qué te ha brandao Que desde Alicante Estás pegao a él Que si, hermano Esto no es el que te decide Te la trago, hermano Soy el amo Y tú dime qué pides Dices, soy el boni Y tengo el nipel Pero no la dura Para poder entrar Al aquadiver Al aquadiver A ti es diver Yo un acuario Es tu malfario ¿Vale, pibe? Esto es un cibercrimen Dime si me sigues Tú una cabra del rebaño Y yo el líder ¿Qué cabra vas a ser tu hermano? Si sabes que Yo te la clavo Y yo soy distinto Si tú fueras una oveja del rebaño Serías la oveja pequeña Por la que lloraba Lisa Simpson Por la que lloraba Lisa Simpson Escúchame, ¿vale? Estás atento, brother Tú eres como Lisa Simpson Chico, listo Hinchas el saxofón Y a mí me hinchan los cojones Qué buena Lo que pasa es Te voy a matar Tengo estilo en el vinilo Y te lo voy a demostrar Esto no es Homer Simpson No es Duffman Es que tú no eres man Sin una Duff Tiempo Para, para, para 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 Para la vuelta de tres Vamos, dale, dale, dale Dale, dale, guay 3, 2, 1 Voy Y gracias, señores, señores Fuerte